Amigos, día 3, día 3 del viaje, empieza el mundial, ya vamos equipados, partido inaugural, camiseta del Sporting, de la Asturias, estamos en el complejo urbanizativo, y vamos ahora a ver el Qatar Ecuador, aquí está, mira quién está aquí, mira quién está aquí, ole, ole, ahí lo tienes, lleva preparado, ole, ole torero, ole, 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 bueno, que arranca el mundial, chavales, empiecen los días de la locura un mes por delante, y ya bueno, a ver la inauguración qué tal está, ya os lo comentamos todo, adelante ahí, ya sabéis, me gusta comentar a fuego, adelante, adelante, mirad cómo resta ahí aquí el solín, madre, bueno, no hace tanto calor, está bastante bien. Y es de coña que estamos por aquí, de camino al estadio, y que si Lamborghini, que si, bueno, cada carrazo, que flipáis ahí al fondo, no es desde aquí todavía con esta cámara, por allá está el estadio, ya se empieza a ver ahí, pero vamos, que aquí lo de los coches, es descomunal, eh, descomunal. A ver, ahí va, a ver, va, carucha, fender ahí, suenen todos a híbridos, sí, en híbrido enchufable, suenen, jajajaja. Y luego al día siguiente fui a ver expulsar a Blandero en Vallecas, y estaba en una esquina de córner, debía de tener todavía encima de mí como 10 fines, eh, y hasta que no pusieron el marcador quien metió el hueco, es un 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 hueco. Aquí viene la locura, ya, auténtica locura, a la llegada, a esto ya no mostrar de coches, llegar coches, marchar coches, llegar coches, marchar coches, vamos todos para esta pasarela, y de esta pasarela para ir al estadio. Está todo por el camino. Vaya jaleo. Ahí va. Ahí los tienes. ¡El chucho! Aquí estamos en la pasarela. Aquí vamos todos para el mismo lado. Como billines. Que se agradezca hace un poquitín de aire. Entonces, para el calor no oye tan, 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 tan agobiante. Pero, hostia, vaya locura. Voy a enseñaros todo lo que se ve desde aquí. O sea, no os hacéis a la idea la pila de coches que hay aquí ahora mismo. O sea, flipáis. Pero flipáis, eh. Tú mira para ahí. ¡Qué caravana es! Mirad que es plana es de coches, de autobuses. Hostia. Esto es una auténtica locura, chau. Para que os hagáis una idea, mirad aquí cómo está el acceso a falta de tres horas para el partido. Más de tres horas para el partido, eh. Más de tres horas. Ahí está. El estadio. Increíble. Mariscalín flipando con el estadio. Vaya locura, siente. Esto no es el molino, eh. No. Una cosa está clara. Esta gente gustaría hacernos caminar, eh. Sí. Ven los que nos sobren kilos. Madre mía. Tanto estoy lleno de planes por todos los lados, pero caminar para acá, caminar para allá, rodear, cola para acá, cola para allá. Pero bueno, es lo que hay. Funciona así, funciona así. Hay ruido por ahí. Mira, aquí están haciendo un mural, pintando un mural del partido. Del Qatar Ecuador, del inaugural. Ahí lo están pintando ahora. Ah, qué guapo. Bueno, pues eso, básicamente, patear mogollón desde donde nos dejó el Uber hasta donde teníamos que ir al acceso. Desde aquí, pues, evidentemente, más coles, como veis. Muchísimes coles. En todos los sitios hay coles. Aquí la peña, no sé, yo flipa hacer coles. Y bueno, pues aquí ya fue cuando me quitaron la bandera de Asturias porque según ellos era muy larga. Claro, cuco. Mira este gallo. Este, este, un gallo. Un gallo. ¿Qué es? Maratona. Ahí están. Flipáis, todo esto de aquí atrás, que se ve ahí, la cola que tienes que hacer para poder acceder. No entrar al campo, acceder a los alrededores del campo. Hay una burrada de peña aquí que flipáis. Yo no sé, había un hombre despidiendo tickets, o sea que igual vi en peña sin entrar y todo aquí a intentar pillar algo de chollo. ¿Está nada? Muy loco. Pues ahí vamos, guajenos, adentro. Ya estamos aquí, en la cola. ¡Para allá! ¿Qué tal sentencia hay que hacer? Estos zigzags para llegar hasta aquí. Como para marciales ovelles. Exactamente igual. Y aquí, bueno, ya veis, controles y demás a tope. Ya nos pidieron allí la entrada y tal, pero ahora aquí otra vez. Esos van a quitarios la trompeta, ¿te ha prohibido meterlo? Es que estos acuerden ser de la bubufela aquella. Claro, vaya aburrimiento. Exagerado de peña. Aquí tenemos el estadio del primer partido del Mundial. Un estadio bastante impresionante, con capacidad para 60.000 espectadores. Aquí aparentemente parece que, y esto va, no hay casi gente. Pero es que, claro, el problema bien porque está todo el mundo ahí apelotonado pasando unos controles que, vamos, como si fueses a embarcar para el avión. No te lo exagero nada. Cinta de control de equipaje y luego detector de metales y cacheo, ¿eh? A todos, a todos. Aquí no se libra a nadie. La banderina de Asturias, requisa. ¿Qué es lo que hay? Acatar de ser más guapo ahí atrás. Está cayendo la noche. Vamos para allá. Poco a poco. Aquí está el estadio. A ver cómo está por dentro. ¿Qué, Marín? Ya ha caído la noche. Ya ha caído la noche. Ya ha caído la noche. Dios, estamos irritados. A mí ya me quitaron la bicha de Asturias, ¿eh? A ver la bandera. Y por Vargas. Y por Vargas. Mira, mira todos estos aquí. Mira, mira. La chorra. Mira todos estos guajinos aquí. Mira todos. Están rezando pa' antes del partido. Pa' antes del partido, pa' pedir ahí al jefe que os eche una mano. A ver si... La victoria. Ahí, ahí, a ver si... Un garras de pelayo, que te ve hasta el 90. El acceso al estadio. Y sí, ya estábamos dentro de Albaid Stadium. Una auténtica salvajada. La verdad, gente, flipáis. Qué pasada de estadio. Aire acondicionado a fuego saliendo por las piernas. Un frío de la virgen. Estaba prácticamente lleno. Bueno, fue una chiflada a todo el show de inicio. Tenéis vídeos por ahí por YouTube donde los podéis ver. Un espectáculo con Morgan Freeman. Bueno, cantó ahí no sé quién. No sé si en los BTS o no sé quién cojones. Pero vamos, una auténtica locura el despliegue que pusieron aquí. O sea, será por dinero, ¿oíste? Madre mía. Vamos, Joder. Vamos. Vamos. ¡Gracias, Joder, grande! ¡Vamos ahí, Joder! O sea, fijaos en el techo, ¿eh? El techo no. Aquí no me es una viga. No, no, no. Aquí no me es una viga. Y el otro como cubierto. Y además, esto tiene pinta que es pleno. O sea, que... Están aquí los brasileños. Mira, samuráis aquí, la de Dios. Ahí está Martel de Taeli con la Copa del Mundo. Llega a entregarla al pedestal. Ahí lo tienes. Bueno, ahí, cuidadín con el tema de los palcos, ¿eh? Ahí vemos palcocos y demás. ¡Veo el jefe! ¡Veo el jefe a saludar, amigo! ¡Mirad! A ver, a ver, a ver... Mira, ya tiene Corvus la copa, ¿ya la trae? En la inauguración ya la trae, chaval. ¡Olé! ¡Vamos ahí! Naranjito, 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 naranjito. ¡Vamos, naranjito! ¡Olé, ya está! ¡Naranjito, superpray, joder! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Va de locura Sale Qatar a calentar Ahí va Qatar Y allí tenemos a Ecuador ¡Vamos! Ahí está Llegaron los Ultras de Qatar Amigos Ahí está El fondo sur de Qatar Calentados Vamos a la vuelta Y allí toda la hinchada ahí Ecuadoriana a tope ¡Hostia! ¡Ahí está! ¡Alaridos! ¡Alaridos! ¡Cuidados! Quedado ahí, eh ¡Vamos! ¡Aclavaviva ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El príncipe! ¡Qué tal hombre! ¿Cómo lo ves? ¡Oh! ¡Has muerto un frío! ¡Quejaste del calor! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vaya locura, eh! ¡Vaya despliegue que hay aquí montado, eh, Mario! A la suerte que tuviste conmigo que te traje ¡Sí! Se lo yo, se lo yo Bueno, nada A ver, pronóstico para el partido, Mario, que juega a fin ¿Tú qué sabes de esto? ¿Eh? ¡Catar 2! ¡Ecuador 7! ¡Ecuador 7! ¡Te cago en la bar! ¡Ahí está! Corbus, borra para el partido, va ¡Catar-Ecuador, venga! ¡3-0 para Ecuador! ¡3-0 para Ecuador! ¡Fonso! ¡Van a Catar! ¡Van a Catar seguro! ¡A ti pagaronte! ¡A ti pagaronte! ¡A ti pagaronte! ¡A preguntar! ¡2-1 para Ecuador! ¡Bueno! ¡Bien! ¡Bien! ¡0-3 para Ecuador! ¡Yo también! ¡0-3! ¡Vamos ahí, joder! ¡A tope! ¡Vamos allá! ¡Bienvenidos a Catar, bienvenidos al mundial, ¡bienvenidos a su casa! A la me casa de 10 años, amigo. Himno de Ecuador. Himno de Qatar. Mira a FIF, Mario, mira a FIF en el monitor. Ahí pasó. ¡Arranca el Mundial 2022, amigos! Mario, arrancó el Mundial 2022, amigo. ¡No, Mundial, estoy nerviosísimo! Ahí estamos, a tope. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Gol de Ecuador, chavales! ¡Gol de Ecuador! ¡Primer gol del Mundial, chavales! ¡Aquí lo vimos! ¡Ahí lo tenéis, a los ecuatorianos! ¡Gol de Ecuador! ¡Abre la lata! No creo, ¿eh? No creo que sean capaces, ¿eh? No creo que sean capaces. No creo que sean capaces. Que no hay falta y hay nada. ¡Hay nada, chaval! ¡Opa, opa, opa! ¡Vamos allá, chaval! ¡Venga, acá! ¡Fuera juego, no! ¡No! 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 ¡No me lo creo, chaval! ¡Vaya, vaya a mangarla, chaval! ¡Venga, hay hambre! ¡Fuera! ¡Fuera, hambre! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, hambre! ¡Fuera, hambre! ¡Fuera, hambre! ¡Esto no ha encantado el portero! El gol anuló por un forajuego, que vamos. Vamos. Cuidado. Tiene un Qatar aquí abajo señalándonos y riéndose de nosotros. Como que... Un Qatar ahí abajo. ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Se la come! ¡Uy! ¡El portero! ¡El portero está de goma! ¡El portero está de goma! ¡El tipo Ecuador, chavales! Ya tocaba, ¿eh? Ya tocaba. O sea, pasa el hueco perfecto. Regateaba el portero. Penalti y amarilla. Los brasileños van con Qatar. Yo no sé qué está pasando aquí. Hay algo que no me cuadra, pero bueno. ¡Vale, vale, vale! ¡Ahí va! Bueno, chavales. Ahora sí. Primer gol del Mundial. Este no lo pudo anular porque fue de penalti. Bueno. Se cae al estadio, ¿eh? Se cae al estadio. Se cae. Se cae un poquito. ¡Caia el segundo Ecuador! ¡Valencia de cabeza! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡El estadio se silencia! ¡Vaya golín de cabeza, eh! Qatar son una auténtica banda, guajenos. Yo os lo digo. No pasen del medio del campo con el balón. ¡Malísimos! Mira lo que hay. Cuidado, ¿eh? Que tuvo una una justo antes del descanso Qatar y casi cae el estadio abajo. ¡Madre mía! ¡Madre mía! No fue ni a puerta, pero bueno. ¿Para dónde el portero Qatarí? Una intervención providencial para evitar el 3-0. ¿Cuál tal provee con una manta? ¿Estás así el latín? Pues mira, bueno, te muestro frío. Te muestro frío. Que vengo con el forro polar o compro una... O compro una... ¿Qué sé yo? Una jaiva. ¡Madre mía! Pero estoy asustado porque... Porque hay gente que marchó del partido. Sí, al descanso. Hasta en el palco un señorial... Dejaron al rey solo ahí. Dejaron solo el provee, hombre. Hombre, o sea... Eso no se coincide. Eso no se falle, ¿eh? Hombre. Bueno, quedé en 10 minutinos de partido, pero... Aquí la peña ya desfilando que... O sea, ya se vació. Medio estadio ya se vació ya. Tranquilamente. Sigue el 2-0, ¿eh? O sea, el 0-2, perdón. Y es lo que hay. No digo nada, pero... Acaban de celebrar casi gol... Porque el balón pegó un rival a la red. Pero bueno, bien. Si no saben muy bien el gol... Me mató bien el rapaz, ¿eh? No, no, pegó ahí... Y volé a picar, pero... El balón pegó encima de la red y estos... Celebraban gol. Eso suele hacerlo siempre yuca muy bien. Queden dos minutinos para que acabe el partido. Y... Me da a mí que la evacuación va a ser rápida de aquí, ¿eh? Ahí aguanta ahí sentado, ¿eh? Hombre... Y en medio. Con un campeón. Está dando ejemplo al pueblo. Cuartos de frío. Cuartos de frío. Pero gana Ecuador. Estamos contentos. Y ahora... A salir de aquí, ¿oíste? Vaya frío que está. Yo tengo espates... Espates bajo cero. Bajo cero. Aquí nos vamos, amigos. Valencia MVP del partido. ¡Guau! Vaya frío. ¡Vaya frío! Primer partido. Se acabó. Ya estamos aquí por fuera. Ya veis un poco el jaleo de siente y de movimiento. El estadio es precioso. O sea, es increíble. Es un estadio guapísimo. Eso sí, lo del aire acondicionado, peña, parece coña, ¿eh? Pero salimos todos congelados. De hecho, ya os enseñaré luego lo que tengo en estos bolsos, pero... De verdad, muy, muy frío. Fuera coñes, ¿eh? No llevo broma. Bueno, recuperamos la banderina de la tierrina. Esturis. Me dejaré dentro del campo con ella e intentaré metela. Aunque sepa algún partido de España. Ah, es que si no, joder, que yo muy larga, que yo muy larga. ¿Cómo que yo muy larga? Si lléganme por el tobillo. No digo larga, ponte. No digo larga, ponte. Porque ahí la de Borja y la larga también, ¿ah? No. Tapa ahí el culo, lo justo. Pero bueno. Yo lo que hay. En fin. ¿Cuáles son las cosas únicas que usan ellos? Al metro. Bueno, para el bus o ponte. Tengamos que ir ahora. Ponte, pacao. Mira cómo nos va a ir, macho. En el camino de vuelta, tenemos que coger bus y dos metros. Y pasamos por Luz a ir. Espero poder enseñaros Luz en la final. Con España. Sería la hostia eso, ¿eh? Estoy reventado, tengo la garganta reventada, del aire acondicionado y más fama que su puta madre. Es lo que hay. Parte de magia y estamos en casa, guajinos. Después de un bus, dos metros y caminar, llegamos. Voy a enseñaros lo que nos dieron en el partido. Que nos dieron un regalú por ser inaugural, ¿eh? Cuidado, cuidado. Tres bolsas, ¿vale? Esta llena el mariscal y esta la mía. Bueno, es una bolsina, pues que puedes llévala por ahí perfectamente si quieres. Tienes un bolsú y tal, por si quieres llevar, bueno. Pues llévala por ahí en los partidos, por ejemplo, ¿eh? Y ahora voy a enseñaros lo que trae dentro. Pues treto esto, ¿vale? Todo esto. Esto ya os digo yo que llevé una manta que Mario ya la abrió en el partido porque es que estaba frísimo. O sea, estaba frísimo. O sea, hacía un aire del aire acondicionado, estábamos allí un poco congelados. Esto, no sé muy bien lo que llevé, pero tiene pinta de ser otra manta o algo así. Aquí pon la pasión, no sé qué, no sé cuánto, pero vamos, que tiene traza de ser una manta o una bandera o algo así. Luego, tenemos esto por aquí que llevé una pulserina del Mundial, una pulseruca. Luego tenemos este pin, ¿vale? Un pin de la figurina del Mundial. A ver qué hay aquí. Dentro de esta bolsa venía esto. Esto llevé como, pues no sé, un cachumaera o algo así. No sé. Y esto, pues un frasquín que tampoco te sé decir muy bien qué será. Aljazeera, perfume, no sé qué. Ah, pues un perfume. Bueno, a ver cómo huele. Bueno, la verdad que huele bastante bien. Esto de regalo pasará. Luego tenemos esta caja que llevé del, eso, ahí lo veis, ¿no? Open ceremony, 20 de noviembre. Como si echéis un vistazo a ver qué trae dentro. Pues básicamente, bien esto. Aquí, digamos, pues la misma forma del pin a colgar o lo que quieras. ¿Y qué danos esto? Hola, soy la E. Vamos a ver. Pues bueno, pues llevé como la mascota, ¿no? Del Mundial así en forma de peluche. Estos son los regalinos que nos trajeron, que nos dieron por ir al primer partido. Nota mal. Así que nada más, peña. Día guay. Ir a ver el primer partido. Ahora ya empieza todo lo gordo. Ya os iré informando de los que puede ir viendo. Dejadme en comentarios los que os gustaría que viese. O que intentase ir. Y nada, ahora a cenar. Que están ahí tizando ahí a tope. Está ahí tizando ya la cena a tope. A ver qué tal será. Venga, hasta luego.